¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Ramiro Pruneda, jugador de la línea ofensiva del gran equipo de Mexica. Así que no se pueden perder nuestro gran evento de apertura, el Gameday Mexica, que lo vamos a estar haciendo solamente para ti, para convivir, y además va a haber grandes sorpresas en ese evento. Va a haber una carrera de botargas, va a haber DJ, además de una final del Exfa, también un juego del Ingeri, no se lo pueden perder. Vengan a convivir con nosotros, va a haber también coaches de Estados Unidos que vienen solamente para convivir contigo y muy importante, si crees que tienes la capacidad para competir con nosotros, ven al Try Out con nosotros, va a estar impresionante para que puedas pertenecer a nuestro equipo. Así que no se lo pierdan amigos, los esperamos. Gracias.